En tan solo siete meses en Coahuila se ha avanzado para implementar a mediados del próximo año el nuevo sistema de justicia penal llamado Juicios Orales. El secretario técnico de la Comisión Nacional para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatoria señaló que en la entidad se han tomado con toda seriedad ese tema del que pronto se pondrá en marcha. Adquirieron ya un sistema de planeación, o sea no están tomando de un lado y de otro, no, un sistema de planeación, ya tienen un código de procedimientos penales aprobado, están comenzando en este año con dos sistemas que van a ser muy buenos, la reorganización de todas las instituciones que están involucradas en el proceso penal y tienen un subsidio de capacitación. Los juicios orales, dijo, no son otra cosa que sustituir el papeleo por las versiones del acosado, víctima, testigos y abogados defensores, lo que dará más transparencia a la aplicación de la ley. Lo que traen sobre todo es la transparencia de un procedimiento, en primer lugar nada debe existir, ningún papel, todo debe ser oral, desde el ofrecimiento de pruebas, desde los alegatos, el juez no puede tener casi casi ni acordeones, de tal manera, y puede ir todo el mundo, ir la prensa a ver un juicio, y eso trae como consecuencia el mismo control social sobre los procedimientos y sobre las actuaciones de las personas. De tal manera que un abogado defensor debe ser muy bueno, o por lo menos debe de estudiar mucho para conocer el caso, el juez también debe de prepararse, el Ministerio Público, y la gente puede juzgar también la actuación de todos los demás, y como es transparente, pues sabe cuándo se equivoca un juez y cuándo no. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo.